No se hagan los maricas, usted ya sabe quién No importa lo que digan, si te gusta, bailalo Un mundo de mentiras, no le creas, piénsalo El sosito se murió porque la droga lo embalo Me sentía confuso, una gloca en la mesa Me la comí, pero eso fue todo, no la quiero ver Cambié WhatsApp, cambié ciudad, cambié mujer Amigo de un peso, amigo de un euro, no quiero querer Para el premio estoy nominado, para los barrios estoy cotizado Y no eres tú mami, soy yo, no es tu culpa, son mis cojones En un bus pensando en cash, estaba buscando mis opciones Yo ya sé lo que es traición, sé leer las intenciones En mi mente no soy yo, yo no quiero más amores Innecesario, no lo necesito Estaba buscando una bebida y encontré un culito Nadie se muere por amor, bebé, no pasa nada Y estoy borracho y esta noche no te voy a llamar No, pa' qué empezarlo si me desanimo Las cenas familiares no son parte de mi camino Voy pa' un perreo like U, me puso encima ese boot Me quiere en el ataúd, de lejos como voodoo Sírvame otro ron de esos que me envenene Se juntan en mi contra pero no pueden con el nene Mamá me avisa, a veces me grita, me dice quién es Y estar pendiente al culo de una zapa no me conviene No la quiero ver Cambié WhatsApp, cambié ciudad, cambié mujer Amigo de un euro, no quiero querer Y no eres tú mami, soy yo No es tu culpa, son mis cojones En un bus pensando en casa Estaba buscando mis opciones Yo ya sé lo que es traición Sé leer las intenciones En mi mente no soy yo Yo no quiero más amores No, 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 no No, no, no Eh, ni Sandra, ni Daniela, ni María Ni el hijo de puta que dijo que me mataría No, no No importa lo que digan, si te gusta bailalo Un mundo de mentiras, no le creas, piénsalo El susito se murió porque la droga lo embaló Me la comí, pero eso fue todo, no la quiero ver Cambié de WhatsApp, cambié de ciudad, cambié de mujer Amigo de un peso, amigo de un euro, no quiero querer Para el premio estoy nominado, para los barrios estoy cotizado No, no, mmm, 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 mmm Amigo de un centro large, quiero destacar Amigo de unappelle Amigo de un centro grande Gracias por ver el video.